Viene el recuerdo y a mi mente al ver que no estás aquí Ojalá tú y otra vez juntos recorriendo Madrid Quiero que sepas que amigas no hay como tú Trayendo siempre esa sonrisa que enseguida me llena Me acuerdo de nuestras locuras brindando en algún bar Volver a casa al primer metro, el sol saliendo y mamá Diciendo que vaya horas de llegar Dije que volvería pronto y me he vuelto a liar Quiero que vuelvan nuestras tardes de después de las clases Que hablando de cualquier chorrada Las horas se nos pasen pitis a medias Algún chupito de más, una historia con cara rara Subida al Instagram, reírnos como dos idiotas Y que nadie lo entienda, sentir que si tú estás conmigo Mando todo a la mierda, tú y yo forever Contigo todo es genial y que se joda el que nos mire mal Vuelve, vuelve, vuelve Quiero que pase el tiempo y recuperar Aquello que era nuestro, esa libertad Disfrutar del momento, dejar de pensar Que me pegues un toque y me digas Vente, tenemos tantas cosas por las que brindar Han sido muchos meses sin ver esa cara Vamos a pasear juntos la ciudad Exprimamos las horas Deja que te diga que te he echado de menos día tras día Me gusta hacer el tonto y que tú te rías Estar medio dormido y que me escribas Diciendo que te llames Sería genial volver a andar juntos por gran vía Haciendo algún tiktok de cualquier parida O escuchando cupido toda la tarde tirados en la calle Esta es nuestra canción y la hice para ti Pues me gustaría que sepas lo que eres para mí Cuando te quiero, lo nuestro si es amistad Algo que surgió de repente y que nadie romperá Tenemos a nuestras espaldas doce mil borracheras Y lo mejor de este cuento es que todavía quedan miles de historias Que tenemos que vivir Tú y yo juntos no tenemos fin Vuelve, vuelve, vuelve Quiero que pase el tiempo y recuperar Aquello que era nuestro es la libertad Disfrutar del momento, dejar de pensar Que me pegues un toque y me digas Vente, tenemos tantas cosas por las que brindar Han sido muchos meses sin ver esa cara Vamos a patear juntos la ciudad Exprimamos las horas Yo por ti daría Mano Dedicado para ti Amigos forever Chao 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 Gracias.